Bienvenidos de nuevo a MinerTrain. Eh, ¿de dónde viene esa voz? Lo más importante. ¿Una bomba? Eso es muy repentino. No esperaba esto. Se lo meto con este lugar. ¿Sabes dónde podía estar la bomba? Ni siquiera se ve que había una bomba en esta sala. Creo que puedo desactivarla. He hecho cosas similares antes. ¿En serio puedes hacerlo? Eh, sí, pero no debemos encontrarla. No tengo ni idea de dónde podía estar. Sí, sobre todo debemos mantener la calma y pensar con claridad la bomba puede estar en cualquier lugar. ¡Ja ja! Hace mucho tiempo que la sentía la arena corriendo por mis venas. Este edificio ya me dio toda una vez. Pero no voy a perder otra vez. O sea, nos activa la bomba antes de que reviene el tiempo. Esta vez tendrás el mismo tiempo que los personajes. Dayo, 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 dayo. Why not? Oh, Dayo, sí. Ay, day, dayo, dayo. ¿Cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago? Las flores de edificios nunca se machitan, porque creo que no son reales Hay un pequeño daño aquí Que monada, debemos detener la bomba, ¿cuál es lo que pasa para salvarla? Monada, no termino de entender tus gustos Hay un cajón en el cajón en el cajón Cerrado Una maquina enorme La máquina de edificios tiene un diseño muy particular, ¿no crees? Me gustan mucho este tipo de cosas Imaginad, no, no, no sé para qué sirven, ay, 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 ay Tiene un conejo de peluche Esto Una caja con contraseña, parece que tenemos que poner unos símbolos en la definitiva No tengo para eso, es una caja pequeña Si ya lanzamos el contraseña, quizás podemos romperla Buena idea, Neil La caja está pegada en la mesa, no la podemos levantar Ay, qué maldita, me molesta ¿Quién justo dio que ir a romper algo? A ver, qué vende con esto Debemos pensar en la manera de pasar por aquí de saltar en fe se animando me importa mucho que me animé muy de todos modos además no supone que tú es la verdad natural la quería saltar no es la dona ha hecho todo el de todo no voy a poder contar un detective voy a demostrar que es capaz pero más el n salte nadie puede saltar tan lejos yo también estaba durmiendo en el muerto como éste ahí a mí no pienso que la bomba se lo está dando su camino yo me trabé según y es verdad de las lucias en el suelo a musgo musgo a la ronda el hombre y las espinas nunca había visto unas signas están afiladas más que si the present en pinchos de guberna y puedo atravesar sus vidas con la fuerza y de cura nueva prometida de una manera de pasar por aquí sin salir heridos con las telas con la celda y mal odiante no sé pero si es en el suelo ay no se nos va a ver voy a sé que probablemente quita tiempo no hay nada que tener en calma debemos sentarnos en la estrella lomba alguna idea no sé por dónde empezar qué te puedes extrañar esas tonterías quizás hay algo útil tonterías estás muy bien levanten a mí me han encontrado una llave dentro de uno de sus cajones aquí tienes ya es plateada muy bien donde puede ir la llave definitivamente aquí no quizás en una de estas aquí está no no quitan tiempo mientras estoy haciendo esto qué es esto hay algo dentro de una placa de acero placa de acero muy bien muy grande se pone que lo que tenemos que hacer con esto la placa de acero quizás vamos a usarla en esto la placa de acero pues puede ser aquí la placa de acero aquí quiero colocar por supuesto que quiero colocarla vamos y no hable muchachos en serio a ver me voy a causar el animal peluche y cogerla me voy a causar el peluche perturbador a ver creo que hay una bucadacha encima del sofá qué me importa esas cosas me asustan más que una bomba asquerosa creo que está desagando un poco quizás si me pongo aquí si me pongo aquí la cabeza de peluche no pero cuando tengo los círculos ay no sé cuáles ay no sé cuáles son los símbolos ayúdame por favor está bien él está estudiando mucho no he encontrado una situación de vida a muerte no puedo evitarlo no puedo vamos a caer y luego usamos la máquina de coser es lo que me hizo mi intuición qué símbolos quieren cagar qué símbolos dónde hay símbolos qué es esto no sé en cuadrado en triángulo en círculo en cuadrado a ver por aquí una a mí ya tengo lo cuadrado tengo lo cuadrado tengo los círculos círculos muy bien tengo lo no da yo da yo da yo tengo lo cuadrado tengo lo círculo círculo acá se ha abierto y ahí vamos que hay dentro o es un cuerpo de peluche vamos a ver vamos a ver el cuerpo de peluche cobro peluche ok no a ver espera la de esa la máquina la máquina de cosas tengo que interactuar con esto va pero el peluche quiere contar la cosa de peluche sí por supuesto no me diga que me quita la máquina de peluche vaya se da bien cosa lo hago mucho que lo haría muchas veces cuando era más pequeño considero que un propiedad para que mi tío no tuviera que comprarme no creo que es una molestia es un buen chico no soy muy seguro de eso ok a ver sí muy bien y vamos a ver las anteriores sí vamos a ver unos alicates de papel cogerlos unos alicates alicate que destruirlo a ver un árbol en el árbol vamos a pulsarlo pulsar interruptor siempre es divertido ha sido menos emocionante lo que pensaba no pongas acá debemos saber algo de haber pasado se da a ver ojalá el sol que significa eso odio las frases encabadas quiero saber qué es el resto ok ya aquí no leí de apia pero bueno ya lejos que le hago el sol qué onda con esto eso que hay dentro del agujero debe ser la bomba ¿verdad? sí no hay duda eh dame los alicates y cómete dentro del armadio que hemos abierto antes ¿qué está diciendo? no soy un experto es muy probable que cometa un error y la bomba explote si te escondes dentro del armadio quizás podías sobrevivir por decir desistente y cae a ti moriré en la explosión obviamente no quería volver a ver a luna no voy a dejar que mueras la vida de otra persona es más importante que mi hacer de ver a luna ¿no crees? entonces yo podría ser el que se encargue de desactivar la bomba solo dime qué debo de hacer parece que no entiendes la diferencia entre tú y yo tú aún tienes la posibilidad de tener una vida normal si escapas de aquí aunque yo sobreviva mi vida ya no tiene valor no puedo hacer nada de atrapar aquí dentro así que no seas caro si no te desconten en el armadio no me voy a esconder voy a quedarme a tu lado es una tontería moriríamos los dos no me importa perder mi vida pero no quiero ser responsable de tu muerte seguramente está hablando como si supieras que la bomba va a explotar pero eso no es cierto porque sé que yo logré desactivarla por eso voy a quedarme a tu lado porque confío en ti ¿estás seguro? lo estoy ok guardado porque evidentemente no confían en nosotros y que yo confío en mí así que bueno bien sigamos hay mucha presión esta vez no puedo fallar debo pensar con calma vamos hay cinco cables de colores debo cortar uno solo uno es el correcto ¿cuál pinza es el n? debo pensar en lo que ha cogido el cabedor o el dojo probablemente ¿dojo? o sea no sé pero hay dos pero hay dos jajaja bueno ya rápido ya saben ya saben no no recuerdo algo ya presiona por allá que ha ocurrido a ver naranja amarillo verde ah verde las hojas del árbol son verdes la autodestrucción de las alas la autodestrucción de las alas ha sido cancelada se leen lo has conseguido lo he conseguido increíble sabía que podía hacerlo me alegro aunque ahora mismo me siento muy cansado yo también debería demasiada presión debería alcanzar un poco bien mi corazón aún late muy deprisa podemos ganar hacer lo que importa me alegro de que Luna no estuviera con nosotros no podía ver soportar esta situación ¿eh? la tierra de explosión no puede soportar el sonido incluso le asustan los ojos artificiales yo creo que una bomba la sala no podía soportarla ¿sabes por qué les un tanto? Luna suele ser muy valiente no sé supongo que tiene oídos sensibles si pero no es un estrés agradable ¿podrías contármelo? claro no creo que Luna quiera esconder esa parte de su pasado de ti uff a ver vamos a ver grande ay no ya veo hoy hablo sobre esto restaurante dicen que hacen una comida deliciosa Luna ¿te puedes cenar aquí? Luna ¿qué estás mirando? unos globos ¿quieres uno de esos globos? no lo imaginaba puedes comprarlo pero esta vez debes hacerlo tú sola ya no eres una niña pequeña ¿no? sabes que no sé hablar ¿verdad madre? ya sé que te da miedo hacer ese tipo de cosas sola piensa que no te van a entender por qué no puedes hablar ¿verdad? nosotros siempre estaremos contigo para apoyarte pero también queremos que superes tus miedos así que mi hijo es una chica fuerte que puede superar cualquier obstáculo aquí tienes el dinero no tengas miedo tu padre y yo te esperaremos aquí si tienes algún problema iremos a ayudarte eso puede ser algo muy tágico hasta algo muy normalito así que pues vamos a esperar cuáles dos dudas se tomen ¿quieres una niña? ¿quieres uno de esos globos? dime cuál quieres el azul buena elección sabes si unos segundos va a presenciar un espectáculo maravilloso tienes mucha suerte es el mejor sitio para verlo eso de aquí son tus padres si te quedan hay parados también forman parte del espectáculo va a pasar algo malo en serio algo muy malo va a pasar en fin ten cuidado con el globo que porque porque podía explotar a ver que onda silencio incómodo me dio por lo cruel que es esto y que esto puede ser de algo muy normalito hasta algo muy horrible definitivamente iba a ser horrible ah te dije que ibas a presenciar un espectáculo maravilloso ¿verdad? puse una bomba dentro del restaurante parece que mi padre también alcanzaba a tus padres ah qué pena si te hubiera acompañado quizás ahora no estarían muertos ¿qué debería hacer contigo? ¿debería matarte? no eso sería demasiado amable a mi parte la expresión la expresión que te ponen ahora es mucho mejor no debería ser testigo con vida pero asumiré el riesgo no es como que puedas hablar eso es de irme no quiero que la policía me vea por aquí debo preparar mi siguiente espectáculo jajaja quien sea ese sujeto es demasiado dame como para ser simplemente un asesino aleatorio no puede ser su padre fue un víctima de un terrorista que se estaba especializando en bombas ocurriendo a Stanford hace muchos años escuché esa explosión desde el orfanato yo había escuchado sobre ese terrorista la policía nunca consiguió atraparlo pero hace unos años lo encontraron muerto en serio al menos no volverá a hacer daño nadie más aunque hubiera preferido que pagara por sus cumbres de otra forma Luna no entiendo por qué la te dan tantas explosiones ya tengo más en común con ella de lo que esperaba ¿eh? ¿qué quiero decir? no me digas que tus padres también sí, también están muertos no fueron asesinados tuvieron un accidente cuando era mi pequeño lo siento mucho en él ¿también estuviste en un orfanato? no, cuando me hubo mis padres empecé a vivir con mi tío me alegro al menos tenías alguien que cuidara hablando de ti cuidando de... ah, en realidad había preferido estar en un orfanato ¿qué quiero decir con eso? quiero de ti, Selene no hace falta que me lo cuentes si no quieres es difícil hablar de algo así no me importa estar en un orfanato desde que era un bebé mi madre me abandonó no hace falta que te pongas triste no estoy enfadada con ella por esto si ella me dejó en un orfanato supongo que es porque creía que yo tendría una vida mejor ahí la opción que se preocupaba por mí al menos eso es lo que quiero creer es muy optimista no tenía una vida fácil estoy pesimista en aún complicaría las malas cosas pero creo que nos optimicen con toda la luna lo antes posible podemos hacerlo ¿está listo? vamos 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 me doy la garganta ay 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 voy a traer si yo se vuelve más fuerte quizás obtenga algún superpoder no te lo veas muchas posiciones en las veces por la venta medicinas o venenos no hay muchas cosas sobre de luna que no sé el punto de quiso que hizo cuando es que por el orfanato sólo una niña pequeña pero que no lo quería nada malo pero tú lo hiciste lo mismo que ella precisamente pues estoy preocupado por ella a mí no me fue muy bien a nos aguarda muchas posiciones pero aquí vamos a ver una bala que una vez una bala ha quedado ya tengo dos balas pero mismo que tiene y corriente que y no se me sienten es fácil por el suelo posiciones alineadas una cubierta de musgo un dado árbol con una lámpara ok está bien dado esto un papel viejo encima de la mesa coja lo vamos a ver aunque tan volve a algo hay un pequeño peluche sentado en el sofá una hermosa 2 en el jardín y eso me da un poquito de miedito no no miedo pero no hace que como que siento que la cosa van a amar y sal esto será un deseo no solo son esquinas naturales no 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 pasamos para acá el suelo o dios es enfermo un poco es el único que no tiene regalos ay no manches pero ante dentro vamos a la mano la bala de jabón ya en el suelo la mierda sé que está en la cama bueno aunque ya tenemos de ser cuidadosos ya saben a ver cómo lo hago así o sea mientras esto está esto está volteando este ya no hemos afloado en el suelo espero que no tenga otra que agarrar que es el que lo ve está difícil y ha guardado ha guardado a no me canto mucho regalos ahora de lo que ya pienso que yo quiero hacer que tengo que hacer con que darle flores a el tipo este ok primero aquí aquí estamos seguros es lo primero que no para abajo muy bien la baja la baja bien no se los es el sujeto tendrás un regalo muchacho dosas en el peluche pero con eso te satisfagas en serio nada en serio falta no hay nada más a la verdad no veo otra pista el papel la dosa pueden volver en el papel bueno ya no me van a dar la de ésta ya soy yo le envuelvo lados en papel nada más es un hospital que extraño ni idea nunca está en un hospital nunca te esfuerzo enferma lo que está enferma yo también soy humana también pero alguien como yo no podría ir a un hospital porque sé que la gente de la mano de flores a los enfermos es cierto mi ilusión de verle un dama de flores a alguien creo que es algo bonito si consigo un papel y cuatro flores y los cuatro flores me exigen en serio que me explico que cuatro flores no puede ser tres hasta puede ser el tallos y me estoy poniendo problemas a mí me atraen problemas solito no yo no estoy sin guardar lo siento disculpa pero presión quedó ya que viví yo que viví y pues no veo mucha vida ahí así que bueno ya entramos rápido hay una hermosa flor en el suelo muy bien ya tenemos todos los regalitos se me acaba de ocurrir algo ok gracias Neil no es para ti me considero este edificio mi nuevo hogar pero hay cosas que me niego a limpiar ok otra vez guarda pensaba que este sitio no podía ser más por otro lado pero creo que está equivocado no relevante son los productos farmacéuticos pero no saben para que se utilizan ok vámonos ah no experimento número 3 es que tengo papel experimento número 2 ay el 1 no parece muy seguro así que pues no lo voy a ganar gracias muchas gracias pero no bueno creo que necesitaba una llave extra a menos que si haya tenido llave del quirófano no se rompió definitivamente ay ay bueno veo ok vámonos ya así darle las florecitas a este tipo no sé si hagas a él o si tengo que poner el DS definitivamente tengo que ponerlo aquí claro si es una llave o algo bueno perfecto llave sangrienta perfecto ok no osea osea simplemente vayamos con cuidado osea no nos apresuramos vamos a silencio pero seguro y bueno vámonos ya está muy bien vamos este espejo es muy divertido en el reflejo me veo a mí mismo rodeado de dinero y joyas ojalá fuera verdad en serio que espejo tan peculiar porque no te lo pruebas me pregunto si tuvieras algo diferente si es algo que te guste mucho quizá me veo el mismo diario de chocolate y pues ese sería el paraíso veamos poco de algo hay lo mismo que viene el otro sitio ya podemos verlo por fin qué diablos es esto mi boca está cocida no lo están conociendo estas chicas están conociendo la boca que horrible por qué me desalgo así no 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 lo siento de no me seas espejo creo que ahora lo entiendo todo tiene sentido ahora debe haberme dado cuenta antes deja de mirar el espejo a este caso yo no puedo aceptar eso la señora que el uno también es como yo mail no 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 todos ahorita sea de mí ese estudio espejo que está volviendo loco el problema de suelto gracias excelente una salida esto no es nada es una pequeña vida pequeña dios tienes un montón de cristales incrustados nada ha tenido dios peores además parece que hay un camino oculto atrás del espejo antes debemos curar tus heridas no quiero que pierdas tiempo en eso si me debe haber algo útil en una de esas salas anteriores no me ignores de hecho no es si la ignoramos es si la ignoramos de no adivina cuál es mi color favorito en serio que ese es el color que más odia pero es ropa es oscura una no puede llevar color llamativos hemos un uniforme de ofrena también de a negros y cansar ese color a la privada para bonita algún día a ver dónde podría estar y dónde podría encontrar algo que sea relevante y ahora pues cuando salvemos esto ya terminamos el episodio algo que pueda servir no es que en serio no tengo por la que definir lo que me resulta esto también tienen que terminar que aquí no por hoy a ver en primer lugar no tengo que decir que aquí no hay nada el simple hecho que me deje ni por aquí quiere decir que aquí debo de ir perfecto perfecto creo que hay todo lo que necesito para cuartos heridas ojalá estuviera diana aquí seguro que ya lo haría mejor que yo en fin voy a empezar a estar en los cristales que están en tu mano puede que verla un poco bastante quien es diana una amiga tuya un chico que conocí en el primer edificio le gustaba hacer medicinas esa es la alimentación que yo verdad si no podemos hacer nada para ayudarla a verle más en el primer edificio ouch nadie se dolió lo siento pero tengo que quitar todos los cristales había otra chica llamada cintia miller pero se quitó la vida delante de nosotros que horrible creo que la mayoría de la gente acaba así es muy difícil soportar esa situación incluso yo he pensado en hacer algo así pero serena jamás se dinde ouch que dolor lo siento ya casi terminado y que del segundo edificio ya ven ahí conocí a alguien llamado apollo carson pero que ha dicho te invito el nombre apollo carson y un chico de pelo verde con ojeras si un chico que vivía en las calles de darwin world lo conoces apollo no por qué no es justo selene qué clase de altura es esta porque toda la gente que quiere estar aquí luna apollo porque apollo acaba aquí también de verdad no merecemos esto al contrario que luna yo no puedo ayudarle a escapar está muy cerca pero no puedo verle estamos hartos de beneficios diferentes no mire que también eres amigo de apollo si apollo me salvó una vez y dentro hemos sido buenos amigos me encanta esta forma también portada cuando me escapé de formato de stanford después de que luna desapareciera fui a darwin world ahí me convertí en una famosa ladona llamada la dosa beliciosa la policía solía perseguirme después de robar algo valioso solía escapar con facilidad pero una vez estuvimos a punto de atraparme en un cajón apollo parece repente me ayudó a esconderme resulta que uno de los policías que me perseguía era su padre adoptivo un mal tratador por eso apollo me ayudó porque no tenía una buena relación con él de entonces suele evitarle para darle dinero y comida quería agradecerle lo que había hecho por mí al final decimos buenos amigos pero si dejé de robar y me subí al mina en exprés en busca de un trabajo decente para que podíamos vivir una vida mejor y esa celeste nunca volvió a ver a apollo lo siento mucho estoy ayudando otra vez al final vas a pensar que soy una ayudana pero no sé cómo afrontar todo esto ¿cuánto tiempo llevo atrapada aquí? seis meses ¿se encuentra bien? la verdad es que apollo a veces decir mentira es mejor que decir la verdad apollo está bien incluso ha hecho una nueva amiga en el elefice un pájaro llamado celeste su típica apollo alincuenta a los animales Nail tú de una vez encontrar la forma de salvarla ¿verdad? sí, le prometo te voy a volver a verle no tengo nada de hoy o yo dar vamos, antes hemos encontrado un camino secreto ¿no tienes curiosidad? espera, uno ya terminó de curarte la mano bueno, y con eso terminamos este episodio entonces en el próximo episodio pues seguimos con una de esta duta de de Nail y Selene pues ya vamos a seguir sí, pues investigando a ver a ver a ver si ya nos supamos con Luna o no bueno, lo único que sé es que ya pasaron 15 minutos en el juego 15 minutos en el mundo ideal 15 minutos en el mundo de los personajes así que bueno una menos 15 minutos sé que han pasado ¿cuánto faltará para terminar? quien sabe pero bueno el punto es que con esto terminamos este episodio hasta la próxima estación de tren bye bye